Es el Polinesio, uno de los restaurantes más concurridos de Cienfuegos. Adentro, mientras transcurre el servicio, ensayan los platos especiales que ofertarán para este Día del Amor y la Amistad. Aparte de los platos típicos de aquí, la unidad sobre la base de la res, sobre la base del cerdo, que son los que más comercializamos, tenemos otras ofertas también, el pescado entero asado y el pollo entero, que también se va a comercializar asado. A través de reservas en la mañana del propio 14, podrán llevarse a casa o consumirse en la unidad. También degustar platos a la carta de este restaurante emblemático de la empresa de gastronomía, alojamiento y recreación en la Perla del Sur. Bebidas y confituras ya se expenden en los 15 restaurantes y otras unidades, abastecimientos procurados para las fiestas de este Día Especial de Febrero. Platos tradicionales como la paella y otras comidas marineras que se ofrecen en el Covadonga y su concurrida parrillada, están entre los atractivos por sus precios más accesibles, de acuerdo con las actuales condiciones del mercado. La venta de cenas en tiendas virtuales y la posibilidad de pago a través de plataformas como Enzona, modalidades comerciales que han ido creciendo en la provincia, se mantienen en esta fecha para la que además se anuncia una feria el domingo 12. En el área del maleconcito de aquí, de la zona de Punta Borda, se va a montar una feria que va a comenzar de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde como feria infantil, donde se van a ofertar confituras, refrescos y bebidas analcohólicas. Y en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, 7 de los restaurantes nuestros de la ciudad van a hacer ofertas de bebidas, incluyendo cerveza, incluyendo rones, incluyendo coctelería y de alimentos elaborados. Una fiesta cultural y gastronómica dedicada al amor y la amistad, este domingo en una de las avenidas más bellas de la ciudad, con vista al mar. Ismari Barcia, Notisur.